Hola, soy Miriam Ferris y hoy os traigo otra meditación del sentir. Hoy integraremos el ser yo mismo, no tener que demostrar nada a nadie. Ve pensando en qué situación no eres tú mismo, en qué situación quieres demostrar algo a alguien. Pueden ser situaciones en las que alguien no te valora, no ve el valor que tú tienes o todo lo que tú aportas. Puede ser todo lo contrario, gente que te echa por el suelo, gente que cree o intenta hacerte creer que eres menos que basura y hay veces que como que sale ahí nuestro orgullo y es en plan de pues le voy a demostrar pues voy a hacer esto porque así lo verás, no importa como sea. Si tienes una de estas situaciones en tu vida, píllala, tenla ahí presente y vamos a comenzar la meditación. cerramos los ojos, comenzamos a inspirar, expirar profundamente. A cada respiración profunda sentimos como el cuerpo se va relajando. Si sientes algún bloqueo en alguna parte, conduce tu respiración a esa parte para que se desbloquee. Ve dejando atrás todo lo que pasó en el día, las preocupaciones que tu mente poco a poco vaya parando para venir aquí y ahora. y cuando lo sientas te imaginas como de tu corazón sale una escalera y un mini yo en pequeñito se coloca y pum 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 va bajando. Sigue respirando. y cuando llegues abajo de toda la escalera tienes una puerta muy grande delante que abre la puerta y te abre la puerta. y cuando llegues abajo de toda la escalera tienes una puerta muy grande delante que abre la puerta. y un amor muy profundo te va envolviendo, te va envolviendo, te va envolviendo en un globo rosa de amor incondicional. Cuando sientas que ya estás conectado con tu interior, preguntamos en esta situación en tu mente y pregunta desde tu corazón sintiendo que de verdad necesitas saber esto. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué estas personas te ningunean? ¿Cuál es la parte de ti que estás ninguneando? que vaya muy muy profundo para contestarte. Vas a canalizar mejor con tu corazón si la cabeza la pones hacia abajo y sigues respirando. Puede que te vengan imágenes que no son de ahora porque sean niños pegándose unos a otros. Deja que todo fluya. No cuestiones nada. Deja que todo lo que tenga que salir salga. Si no te vienen imágenes puede que tengas sensaciones. Sensaciones de tristeza tuya, sensaciones de que en otras vidas tú has hecho lo mismo con otros. Cosas así. Déjate sentir y sigue respirando porque con la respiración van saliendo las cosas. Esto ayuda a ir liberando. Puedes pedir que te lo liberen en todas las líneas de tiempo en las que ocurrió. Así la sanación va a ser más potente. Si salen mal las sensaciones van a ser muy puntuales y se van a ir enseguida gracias a la respiración. Es como si la respiración les hiciese de tobogán para salir y procesarse. Vale. Entonces no tengas miedo simplemente sigue respirando. Date cuenta que en estas meditaciones pueden salir muchas cosas porque durante muchas muchas vidas hemos practicado el que no nos vieran. El meternos dentro de como una concha para que no vieran nuestra luz, para que no me vieran. Y ahora justamente estamos pretendiendo hacer lo siguiente, lo contrario, lo otro. El que todo eso desaparezca ser yo, simplemente ser yo. Reconocerme yo, verme todas las partes de mí mismo. Sigue respirando. Puede que sientas como cierto dolor en el pecho o cosas así como que están intentando salir. Sigue respirando. Pide ayuda a tus seres de luz si tú sientes que quieres que te acompañen. Puedes visualizar como un rayo de energía como que está como ayudándote a procesar esto y convertirlo en amor. Muy bien. Ya casi está. Cuando sientas ya como que todo se procesó, si te vienen eructos, si te vienen bostezos, todo está bien. Todo es parte del soltar. Muy bien. Y cuando ya no sientas movimiento interior de sensaciones, de sentimientos, de emociones, simplemente pide que por favor te ayude a integrarlo. En todas las líneas del tiempo. En todas las líneas del tiempo. Puede que aquí sientas como cosquilleos en el cuerpo, en ciertas zonas de tu cuerpo, donde la memoria celular podía estar ahí encerrada. Puede que te vengan como imágenes o tu mente te traiga imágenes que puede que no tengan sentido. Pero todo es parte de la liberación y de la integración. Sigue respirando. Si no ves nada, no te preocupes. Hay gente que es más visual. Yo soy muy visual y entiendo las cosas con imágenes, por eso a mí mi corazón me las da en imágenes. Pero no importa. Lo importante es que sientas la liberación, que sientas que se están liberando cosas. Si te parece ver como energías de colores, también está bien. O si visualizas cosas, está bien. Y si no sientes nada, simplemente sigue respirando porque está pasando. Está pasando. Solamente con tu disposición de querer que pase, ya está pasando. Recuerda lo siempre. En la etapa de integración puedes sentir como liberaciones en el corazón. Yo lo suelo sentir mucho en el corazón, como movimientos en el corazón. Sobre todo, sobre todo cuando sientas que ya se liberó algo muy potente. Pues da gracias. Pedimos ahora que lo integren de raíz en cualquier situación, aunque haya habido situaciones en nuestra vida que ahora no hayamos traído a la mente, que lo salen en todas las situaciones, en todas las líneas de tiempo, en todas las vidas en general. En todos los planos. Todas las dimensiones, todo lo que sientas. Y sigue respirando. Cuando la liberación es más profunda, sientes como si saliese de más adentro. No pasa nada, sigue respirando. Cuanto más profunda es la integración y la sanación. Tardamos un poquito más en respirar, un poquito más, porque es como que tiene que subir, subir, subir y luego integrarse en amor. Pero no pasa nada. Seguimos haciéndolo, lo estamos haciendo muy bien. Puedes hasta incluso visualizar como si estuvieses, como si partes de ti, que estaban fuera de ti, estuviesen volviendo a ti. Como si te estuvieses reconstruyendo. Puedes sentir muchas cosas y ver muchas cosas. Todas están bien. Sobre todo, a veces puedes sentir como una sensación de alegría, como desbordante, que se está como saliendo de tu corazón, de tu pecho. Y eso significa que la sanación está siendo muy profunda y muy efectiva. Cada uno puede sentir cosas distintas porque percibimos las cosas y las vivimos de forma distinta. Así que simplemente confía que tu corazón está ahí para hacer esto justamente, para ayudarte en esto. Y sigue respirando. Ya casi estamos. Cuando sientas que ya está, visualiza como la burbuja que nos rodeaba de amor incondicional desaparece. Todo desaparece. Lo que teníamos en el corazón, todo desaparece. Siéntete muy bendecido o bendecida, da muchísimas gracias por esta sanación tan profunda. Y practícala cuando sientas, hasta que ya llegue un momento en que sientas que eres tú mismo. Que no necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Que tengas un feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.